¿Qué es la sustentabilidad del sistema? Hace varios años en Argentina, y pensando en la sustentabilidad del sistema, se está incorporando en la rotación los cultivos de cobertura o bien llamados de servicio. Desde el sudeste de Córdoba, un especialista como Walter Tanducci, a continuación, cuantifica los beneficios que comienzan con una mejor estructura del suelo, el control de las malezas y, en años secos como este, empezar a tener en el ejercicio de saber cuándo secarlos para tener una buena reserva de agua. Para ayudar en el control de malezas, mejorar la estructura de suelo y ajustar la eficiencia en el uso del agua, los cultivos de cobertura han tomado mayor protagonismo en la agricultura argentina. Walter Tanducci repasa resultados de ensayos que están haciendo en el sudeste de Córdoba. Yo creo que el tema cultivos de cobertura o cultivos de servicio, como algunos le dicen, acá en la zona del sudeste de Córdoba se usa mucho, obviamente, en invierno. Para dejar de trabajar con esos barbechos limpios y empezar a poner raíces vivas al suelo. Se está trabajando ya de hace muchos años, se está trabajando con especies como vicia, villosa, se está trabajando con especies como centenos, también, en algunos casos, trigo, avena. Hay muchos ejemplos, hay mucho hecho ya en el tema. La gente de Intamarco Juárez, hay muchos profesionales que están trabajando en el tema de hace mucho tiempo. Igualmente, yo creo que es uno de los temas sobre el cual tenemos que trabajar año tras año. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar situaciones reales de campo, con campañas más secas, con campañas más húmedas, con distintos antecesores, con distintos modos de siembra. Sabemos que se está trabajando en siembras aéreas, estamos haciendo siembras a principios de otoño o un poco más tarde. Yo creo que son todos elementos que tenemos que trabajar desde manejo. Hay muchas herramientas que necesitamos también, por ejemplo, para hacer controles de malezas. Uno de los ejemplos que mencioné es el tema vicia. Y para trabajar en vicia, hoy no tenemos, por ejemplo, herbicidas registrados o una importante cantidad de herbicidas registrados para trabajar en el control de malezas, tanto sea residuales en preemergencia o en presiembra como en posemergencia. Entonces, me parece que son muchos los elementos sobre los cuales tenemos que trabajar para conseguir una mejor gestión de los cultivos de cobertura. Nosotros desde Ocandú, ya hace dos o tres campañas que estamos trabajando en cultivos de cobertura. Uno de los ensayos que tenemos planteado que estamos precisamente sobre este ensayo es probar distintos cultivos de cobertura, en este caso vicia villosa, centeno, la mezcla de ambos y también trabajar con parcelas con barbechos largos limpios. En este caso se hizo sobre una soja de primera, el antecesor es una soja de primera y lo que estamos trabajando es a dos años para medir qué pasa con el agua, qué pasa con el nitrógeno y a su vez las parcelas sobre las cuales estamos trabajando, una de las variables que tenemos en este ensayo es el momento del secado. El momento del secado de cultivo de cobertura, que puede ser un secado químico como en este caso o un secado mecánico también, eso es todo un tema a trabajar y sobre el cual ya hay experiencia al respecto. Ese momento del secado te va a permitir qué nos va a pasar con ese cultivo de negocio que tenemos a posteriori, el cultivo estival, en este caso soja y qué nos va a pasar con el cultivo del año que viene, que la idea acá es hacer trigo soja. Walter, ¿y qué factores están midiendo textura, nutrientes y sobre todo el agua que son los que hoy inciden en el rendimiento del cultivo de soja? Estamos midiendo agua y estamos midiendo nitratos. Ya tenemos resultados preliminares en este ensayo, que es qué pasó con el agua en un año niña como esta, qué pasó con el agua en el suelo durante ese cultivo de cobertura porque nosotros sembramos ese centeno, esa vicia o esa mezcla allá por el 29-30 de mayo con el tanque bastante lleno, vamos a hablar de un 80% del tanque con agua y llegamos a sembrar, obviamente esto es un ensayo con repeticiones para poder medir, para darle rigor estadístico y demás en el cual nosotros planteamos secar los cultivos o bien sobre la fecha de siembra, es decir una semana antes o bien 25 días antes, esa es la diferencia y lo que estamos teniendo, o lo que medimos a nivel suelo que es en el inicio del cultivo de verano, el cultivo que nos va a dar renta nosotros lo que vimos es que hasta el metro de profundidad tenemos 30 milímetros de diferencia tanto sea en el caso de las mezclas del avicio del centeno nos da muy similar, son resultados muy similares pero tenemos unos 30 milímetros alrededor de 30 milímetros de diferencia de agua útil hasta el metro de profundidad en un año como estos fue la recarga que tuvimos en esos 25 días porque después a medida que se fue desarrollando el cultivo el balance hídrico fue negativo por lo tanto se refleja en las parcelas que en años como estos tenemos que tener muy ajustado el momento de cortar ese cultivo de cobertura para no comprometer el cultivo de verano o el cultivo de soja en este caso además de esto y la idea es decir qué pasa con los nitratos al final de este cultivo de soja se va a hacer en todas las parcelas las mediciones pertinentes de nitrato se va a sembrar un trigo a posterior para ver cuál es la respuesta que vamos a tener sobre ese cereal que obviamente es el que mejor respuesta va a tener para o eso es lo que estimamos para medir ese nitrato disponible o no Tanducci advierte que el momento de secado del cultivo de cobertura es fundamental y hay que ir analizando cómo se presenta el año desde el punto de vista climático para tomar esa decisión lo más interesante en un año como estos que es un año niña si vos no manejas bien el momento de secado del cultivo de cobertura que es este que está este es un ejemplo y esto es lo que se ve en la parcela una semana antes de sembrar se seca el cultivo de cobertura es una estrategia peligrosa en años como este en cambio esto en donde vos tenés un secado casi 30 días antes de la siembra de soja tuviste ese momento para recargar el perfil y esa es el agua diferencial que tuviste a lo largo de todo el cultivo y acá está la diferencia entre uno y otro más allá que estos ensayos van a ir a rendimiento y se va a medir el rendimiento de la soja lo que podemos ver hoy ya es la arquitectura diferencial de una planta y otra ante una misma fecha de siembra ante una misma variedad ¿y qué sucede con el control de malezas y la relación costo-beneficio entre el control químico y los cultivos de servicio? otra cuestión que si nosotros vemos que más allá de que en un año niña como estos tenemos en las franjas sin cultivo de cobertura un crecimiento mucho más interesante respecto a los cultivos de cobertura sí hay una diferencia de dos aplicaciones para el control de maleza una en presiembra y una en post-emergencia es decir, sin cultivo de cobertura tuvimos dos aplicaciones extra es cuestión de hacer un poquito de número hay que ver qué tipo de producto se usa, qué malezas tenemos pero sabemos que no nos salvamos de 50, 60, 70 dólares con dos aplicaciones con estas variables y con muchas otras variables que tienen que ver con la mejora del ambiente con la mejora de cuestiones estructurales dentro de tu suelo desde ya el aporte de carbono que te hacen los distintos cultivos de cobertura ni que hablar si hablamos de bici y el aporte de nitrógeno que tenemos, etc. todas estas variables creo que tenemos que llevarlas, extenderlas más a nivel campo probarlas más aún a nivel productor en distintas zonas hasta poder encontrar una lógica en el manejo que creo que hoy, si bien tenemos idea, todavía no está totalmente ajustado y creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea El cultivo de cobertura genera también una reducción en la cantidad de aplicaciones de herbicidas Lo que hasta ahora tenemos es un resultado visual que la verdad que sorprende porque tenemos, tanto sea en el cultivo de bici, secado temprano como en las franjas que vienen sin cultivo de cobertura la verdad que el desarrollo y el crecimiento que ha tenido el cultivo de soja es muy superior a los otros casos y la diferencia de esos 20 días de secado entre una estrategia y la otra es lo que se nota a nivel visual Hoy no tenemos el dato de rendimiento que obviamente estamos sobre este cultivo y próximamente en un par de meses vamos a tener los datos de rendimiento y vamos a seguir midiendo agua y nitrógeno en el suelo pero ya a simple vista podemos determinar que alerta con el momento de secado cuando los pronósticos nos dicen que estamos ante un año más bien seco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!